El jugador brasileño Oscar, el fichaje más caro de la historia de la Liga China, marcó hoy su primer gol en un partido oficial con su nuevo equipo, el Shanghai Shib, en un partido clasificatorio de la Liga de Campeones Asiática. El brasileño inauguró el marcador en el minuto 34, en un partido contra el Sukhoutai de Tailandia que los chinos ganaron por 3-0 y que se disputó en el estadio del Shib de la ciudad de Shanghái. Los otros dos goles del encuentro fueron marcados por el también brasileño El Khe Soni, en propia puerta, por el tailandesto opkuntol.